¿Qué le pasó en Pasadena? Pues corrió un riesgo. Puse mi propia firma y no rindió frutos. Claro, trabajar de independiente no es lo que uno presume. ¿Y ahora está listo para trabajar con otros? Sí, señor. ¿Qué pasó en Pasadena? Pues tomé el riesgo. Puse mi propio bufete y no me resultó. Y es que ser su propio jefe no es siempre lo que uno espera. ¿Y ahora quiere trabajar con los demás? Sí, señor. ¿Una gran pintura? Es magnífica. Fue arrebatada de las paredes de nuestro hogar por los nazis. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena. ¿Y le gustaría reunirse con ella? ¿No sería algo adorable? ¡Qué gran pintura! Es magnífica. Fue tomada de las paredes de nuestra casa por los nazis. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena. ¿Y le gustaría recuperarla? ¿No sería encantador? María, ¿tiene alguna idea de lo que pasó con sus bienes familiares después de que se fue? Para nada. A diferencia de la esposa de Lot, jamás miré atrás. Tal vez ya sea hora de saber. María, ¿tiene alguna idea de lo que le pasó a las propiedades de su familia después de que se fue? No lo sé. A diferencia de la mujer de Lot, yo nunca miré atrás. Tal vez es hora de que lo sepa. Tengo luz verde. Viajaré, buscaré el testamento y de ahí partiremos. ¡Ah! ¡Randy! ¡Es maravilloso! Tengo luz verde. Iré allá, investigaré el testamento y de ahí partiremos. ¡Ah! ¡Randy! ¡Eso es maravilloso! Hablé con mi padre. Puede hacernos un préstamo para aguantar algunos meses. Bien. Justo cuando esperamos otro bebé. ¿No crees que es suficiente presión? Se supone que tomamos esas decisiones juntos. ¿No ese es el punto? Ya hablé con mi padre y puede hacernos un préstamo para salir a flote algunos meses. Justo cuando estamos esperando otro bebé. ¿No crees que ya estamos bajo suficiente presión? Se supone que estas decisiones debemos tomarlas juntos. ¿No es el punto? Después de una amplia deliberación, lamentamos informarle, Freud Altman, que el comité ha decidido que las cinco obras Klimt que se encuentran en el Belvedere permanezcan ahí. Después de mucha deliberación, lamentamos informarle, señora, que el comité ha decidido que las cinco obras de Klimt que están en el Belvedere permanecerán ahí. La voluntad de su tía se debe respetar. ¡Eso no es algo válido legalmente! ¡El saqueo de nuestro hogar, la matanza de nuestro pueblo! Nuestra decisión no es negociable. Si no está de acuerdo, su única opción es llevar el caso a la corte. La petición de su tía debe ser respetada. ¡No es un testamento legítimo! ¡El saqueo de su casa, el asesinato de su gente! Nuestra decisión no es negociable. Si no está de acuerdo con ella, su única opción es pelearlo en la corte. Cielo, se me rompió la fuente. ¿Qué? Se me rompió la fuente. Bien, mantén la calma. Tranquila, ¿estás bien? Cielo, estoy bien. Tendrás el bebé ahora. Ya me di cuenta. Mira, deberías usar esta corbata y esta camisa en la Suprema Corte. Es la que te dio tu padre. Cariño, mi fuente se rompió. ¿Qué? Que mi fuente acaba de romperse. Tranquila, tú tranquila, ¿estás bien? Amor, estoy bien. Vas a tener un bebé en este momento. Lo sé, bien. Creo que debes ponerte esta corbata y esta camisa en la Suprema Corte. Esta es la que te compró tu papá. Actualmente hay casos pendientes contra naciones como Japón y Francia. Lo que dices es que la señora Altman no debería intentar reclamar sus pinturas porque eso afectaría nuestra relación con Japón. Ese podría ser un posible resultado, señoría. Actualmente hay casos pendientes en contra de países como Japón y Francia. ¿Estás diciendo que la señora Altman no debería intentar reclamar sus pinturas porque podría afectar nuestra relación con Japón? Podría ser una de las consecuencias, señoría. Solo admitan que las tomaron de manera ilegal. Y desde luego llegará un acuerdo en la cuestión de la compensación. Todo lo que deben hacer es reconocer que las tomaron ilegalmente. Y luego, por supuesto, llegará un acuerdo en cuanto a la compensación. Temo que no cederemos y eso es terminante. ¿Puede ayudarme a entender esa inflexible posición que asumieron? No le vamos a pagar por algo que consideramos nuestro. Y lucharemos hasta el final para no tener que ceder. Temo que no cederemos y eso es final. ¿Puede ayudarme a entender esa posición tan inflexible que está tomando? No pagaremos por algo que creemos que es nuestro. Y lo pelearemos hasta el final antes de ceder a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!